Y la verdad que es un absurdo que después de 45 años todavía no tuviera gas natural, lo señalaba muy bien el reactor, lo previsan no sólo para calefaccionar la vivienda de los estudiantes en invierno para que sea más seguro, sino para los diversos trabajos que hacen. Y por eso en cuanto nosotros los gasodutos Troncal, que es una obra estratégica que estamos haciendo para Córdoba, nos permitieron los nexos que haya lo suficiente oferta de gas, yo dije el mes pasado, bueno, ahora vamos a llevarle gas a la universidad. Y me alegra que hoy firmemos este acuerdo que es una inversión de 27 millones de pesos y que va a permitir que por fin, después de 45 años, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto tenga gas natural. Y además quería aprovechar la oportunidad para agradecerle al rector todos los trabajos que venimos haciendo con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo decía en mi mensaje, Río Cuarto es la capital agroalimentaria de Córdoba por la calidad de sus productores, por lo que ha sabido desarrollar y también por su Universidad Nacional de Río Cuarto. Y lo que es más importante, la Universidad Nacional de Río Cuarto no sólo se destaca por eso. Fíjese que el nuevo marco regulatorio de la prestación de la energía eléctrica que se está debatiendo en Córdoba, se basa en estudios que ha hecho en la Universidad de Río Cuarto. Hay muchos estudios que vienen haciendo y a mí me parece clave por ser un egresado de una universidad nacional, que el Estado trabaje junto a las universidades. El Estado debe trabajar junto a los productores y al complejo científico-técnico que son las universidades para que todos los conocimientos, para que esta formidable revolución científico-técnica quede en marcha en el mundo, la podamos aprovechar mejor. Esperamos que ahora se licite y es una obra que durará seis meses, pero ya está el proyecto, se licitará rápidamente y la vamos a concretar. Gracias a Dios, pese a la turbulencia que está sufriendo la Argentina, nuestra Córdoba sigue avanzando y concretando obras.